¡Vamos a tomar! Hace mucho tiempo aprendí que las cosas no son lo que parecen. Matar a alguien es algo que casi cualquier persona podría hacer. Bueno, Javi, muchas gracias por esta entrevista con CNN. Contanos antes que nada un poco quién es Pablo, quién es este psicólogo. Es un psicólogo, un psicoanalista, escritor también. Está atravesando un momento de su vida difícil. Está atravesando un divorcio, una meseta profesional, un pseudo hastío. Y en eso, en ese momento preciso, aparece un caso que lo remueve, que lo intriga profundamente y que lo hace moverse de su lugar de confort, su lugar de toda la vida. Y se mete en las tierras, en los terrenos, como un detective más. Se mete en el terreno de la investigación y empieza a seguir una causa. Quiero que haga algo para ayudar al asesino de mi padre. Es una chica que quisiera decir mucho más que lo que dice Pobre. Que se ha armado una coraza a través de los años porque, bueno, le toca hacerse cargo de sus hermanitos, del personaje de Ángela y de Nico. Es una chica muy sufrida, con una vida muy triste. Y un pasado y un presente también terribles. Vive con el enemigo y nadie lo sabe. La sociedad no lo sabe. Y logra ir en busca de este psicoanalista, de Pablo, a pedirle ayuda inconscientemente. Y está desde afuera, esta es la mansión de los lindos. ¿Cómo fue para vos hacer un psicólogo argentino? Basta hace mucho tiempo que estás acá. Pero, digamos, en la tierra del psicoanálisis y los psicoanalistas, ¿qué un chileno está haciendo un psicólogo argentino? ¿Fue un desafío para vos? Sí, fue un desafío. Fue un desafío poder componer, acercarme a este Pablo Rubiot, que la gente lo tiene en su imaginario. Cada persona, cada lector de este libro, este bestseller tan importante, uno de los libros más vendidos de los últimos 30 años acá en la Argentina, ya componer un personaje, darle la cara, prestarle mi cuerpo, y que la gente pueda comparar, ya es un desafío y también es un honor. Es un tremendo honor, como bien mencionás vos, en un país donde el psicoanálisis es algo, es pan de todos los días, toda la gente o muchas personas conocen, pero también la gran virtud que tiene el proyecto, que es parte o responsabilidad más bien de su director y autor, más bien dicho Gabriel Rolón, que hace que estos temas, que parecen sofisticados, a veces en su lenguaje técnico, clínico, tiene un acceso fácil, tiene el don de popularizar sus historias, y eso, bueno, son pocos los que pueden gozar de ese prestigio. A los padecientes es una obra que me ha dado la posibilidad justamente de ser autor de la novela, adaptador del guión de cine junto a Nicolás y a Marcos Negri, de participar de la filmación, de darme el gusto de actuar un poco, así que, bueno, la verdad, bingo, no le puedo pedir más nada a esta novela. Algunos días me levanto y no me reconozco en el espejo. Gabriel es un apasionado de lo que hace, ama su libro, ama su obra, y eso se contagia. Y el haber tenido a Gabriel ahí en el set todo el tiempo, se te acercaba y te decía, China, fíjate esta parte que por ahí Paula... A mí me encanta. Yo, personalmente, necesito que me dirijan, me gusta que me dirijan, y tener dos directores, a Nicolás Tuoso y a Gabriel, es un honor. ¡Corten! Yo compré la novela y atrás decía... En realidad, fui a encontrar una librería de la novela, decía, narrada con gran pulso cinematográfico, yo estaba buscando un nuevo proyecto, leí la novela en 48 horas, como se la devora todo el mundo porque te atrapa, y dije, acá está, y lo contacté yo a Gabriel, le mandé un mail, y me contestó, me invitó a comer, y acá estamos cinco años después. Además de tener dos directores, tenías a tu pareja como coprotagonista. ¿Cómo es...? No es la primera vez, pero ¿cómo es hacer una película con alguien tan cercano siendo otra persona, siendo los dos otras personas? Está buenísimo. A nosotros nos encanta compartir el trabajo. Creo que es bueno, que nos llevamos muy bien, y tiene que ver con eso también, porque por ahí si te llevas medio mal, o hay gente que se satura más de la otra persona, entonces te dicen, no, yo prefiero no trabajar. A nosotros nos encanta eso de despertarte, desayunar, ir juntos, leer las escenas, que él me cuente qué piensa de mi personaje, yo qué pienso del suyo. Para mí está buenísimo. A mí me encanta. Fue un proyecto súper familiar. Trabajar con mi pareja, en el caso con Gabriel y todo, la verdad que fue un proceso hermoso. Benjamín Micuña, muchas gracias por esta entrevista con CNN. Gracias a ti.